La familia constituye la institución que globalmente tiene más influencia en la formación y desarrollo de los niños y los jóvenes. Es en su seno donde estos se van capacitando para afrontar de forma adecuada las nuevas situaciones que se les presentarán a lo largo de la vida. Situaciones a las que no será ajena con toda seguridad la disponibilidad de drogas. La familia como agente preventivo es una herramienta fundamental y es uno de los elementos fundamentales en la prevención y en la intervención temprana. Tengamos en cuenta que la familia, primero como generador de afectos, después como estructura social y después como agente preventivo en sí y como canal de comunicación, sabe que algo falla, identifica que algo falla. Lo que podemos hacer, primero hablar muy claro de estos temas, que se han dejado hablar de estos temas con claridad, sigue habiendo muchos mitos y muchas leyendas y por cotidiano el fenómeno de la droga se ha dejado de lado. Hablar de estos temas, sobre todo cuando empiezan a aparecer edades de riesgo y problemas de riesgo, tus amigos consumen, he visto que una situación llega un poco más afectada de la cuenta, quisiera saber si está pasando algo y si vemos que la situación se escapa de las manos, consulta con profesionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!